Bienvenidos a Motor News, el diario del motor en Internet. Las gamas Fadia y Rumpster de Skoda se renuevan. Ambos modelos reciben cambios exteriores, interiores y nuevas motorizaciones más ahorradoras y eficientes. Los motores gasolina oscilan entre los 60 y los 105 caballos, mientras que los diésel van de los 75 a los 105 caballos. El precio del Fadia versión gasolina parte de los 11.380 euros y el Rumpster comienza en los 14.000 euros. Tanto el Fadia como el Rumpster están disponibles en versión Scout, con apariencia a todo camino por 620 euros adicionales. Cadillac ha presentado en el Autoshow de Nueva York su última creación. Se trata del Cadillac CTS-V Sportwagon, con carrocería familiar, un diseño de lo más agresivo y un equipamiento muy exclusivo. Bajo el capó monta un 6.2 litros V8 de 564 caballos y 747 Nm de par motor. Aunque todavía se trate de un modelo de salón, se comenzará a producir a finales de año. El nuevo prototipo de Citroën se llama GQ by Citroën. Es un concepto creado por la marca francesa a petición de la prestigiosa revista británica GQ. El interior futurista, de la mano de los astres londinenses de E-Tout, destaca por la calidad de sus detalles. Cuenta además con un propulsor híbrido enchufable con el que alcanza los 250 km por hora, emitiendo únicamente 80 gramos de CO2 por kilómetro. El interior futurista, de la mano de los astres londinenses de E-Tout.